Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Laura Londoño, soy médica veterinaria zootecnista más conocida en redes sociales como el Auvet. Hace unos días en mi perfil de Instagram les compartí a través de mis historias un caso clínico de una paciente que se llama Hanna, es una Golden Retriever de 5 meses y ella hace poco padeció de un síndrome que se llama síndrome de dilatación volvulogástrica o torsión gástrica. Es una enfermedad bastante frecuente que puede padecer ciertas razas específicamente que tiene varios factores de riesgo, así que prometí que les iba a contar todo sobre esta enfermedad, por eso quise hacer este video muy completo donde les voy a contar de qué se trata esta enfermedad, este síndrome, cómo lo podemos prevenir, cuál es el tratamiento, cuáles son los síntomas o las manifestaciones clínicas para que ustedes puedan estar muy atentos. Si tienen perros, que les voy a mencionar por los factores de riesgo, estén muy atentos a cualquier síntoma para que podamos actuar inmediatamente. Si tienes perritos en casa, este video te va a servir muchísimo, en especial si tienes un perro de raza grande o gigante o alguno de sus cruces. Entonces vamos a empezar con el video, recuerda que siempre te quiero invitar a que te suscribas en la parte de abajo, en el botón donde dice suscribirse y también activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. El síndrome de dilatación vuélvulo gástrica es una enfermedad muy frecuente específicamente en razas grandes o gigantes. Dentro de las razas que encontramos con una mayor predisposición, encontramos al Golden Retriever, al Labrador, al Gran Danés y en especial a todas las razas que son grandes o gigantes, porque tienen una profundidad mucho más grande en el tórax, es decir, que el estómago y los órganos en la cavidad abdominal tienen mucho más espacio para movilizarse. Entonces, este es uno de los principales factores de riesgo, así que tú tienes, si tú tienes algún perrito de estas razas, pues con mayor razón debes ver este video hasta el final. El síndrome de dilatación vuélvulo gástrica es una enfermedad que puede ser mortal, es una enfermedad muy peligrosa, de una progresión muy rápida. Es decir, que en el momento en que se diagnostique o encontremos alguno de los síntomas que te voy a contar a continuación, debemos actuar rápidamente. Este síndrome consiste en dos cosas. Como su nombre lo dice, se llama síndrome de dilatación válvulo gástrica. Se llama síndrome de dilatación porque hay un acúmulo excesivo de gas en el estómago, lo que genera una dilatación muy grande en el estómago. Y por otro lado, la válvulo gástrica, que es la otra parte del nombre, es porque se genera una torsión gástrica, un válvulo donde el estómago gira y se genera una torsión, lo que empieza a estrangular el intestino, el estómago, y pues tiene muchas otras consecuencias. Todavía no está descrito exactamente qué pasa primero, si la dilatación o la torsión, pero lo que sí se sabe es que van de la mano. Normalmente, cuando tenemos una dilatación, se va a torcer el estómago, vamos a tener ese válvulo, y pues va a haber un acúmulo de gas en el estómago. Tenemos varios factores predisponentes que hacen que esta enfermedad pueda aparecer. Como ya dijimos, la raza es una de las número uno. También tenemos como predisposición la edad. Es más frecuente que esa condición se vea en perros de raza más avanzada, una edad adulta o incluso cuando son viejitos, pero no significa que estén exentos, porque como les conté al inicio, una de mis pacientes, Hanna, de tan solo 5 meses, sufrió de esta alteración. Así que la raza sí nos da una predisposición, pero puede pasar en cualquier edad. También tenemos como factor de riesgo cuando nuestros perros consumen únicamente una porción de alimento al día, donde damos toda su cantidad o sus requerimientos energéticos, pero solo damos una toma. Como el estómago queda tan lleno, es uno de los factores de riesgo para que esto pueda suceder. Por eso lo más recomendable es que en perros adultos brindemos alimento dos veces al día, en dos raciones. Otro factor de riesgo es que nuestro cachorro consuma alimento muy rápido. Esos cachorros, esos perros que comen su alimento con mucha ansiedad, que ni siquiera lo mastican con normalidad, también pueden predisponerse a sufrir de esta alteración. Tampoco es recomendable que después de que nuestro perro ingiere su alimento, lo pongamos a hacer un ejercicio de alto impacto, salir a correr, a trotar, a hacer ejercicio. Esto también está dentro de los factores de riesgo, porque puede predisponer a que ese estómago se rote y se dilate. Las manifestaciones clínicas o los signos que nos empieza a mostrar nuestro perro, los más frecuentes son que empiezan a estar muy agitados, empiezan a jadear, se notan incómodos, es muy frecuente que se empiecen a mirar los flancos del abdomen, toda la parte abdominal empiezan a mirarla porque sienten incomodidad en esa zona. Se ve un poco de distensión abdominal, pero si tú eres un papá perruno, puede que esa distensión abdominal no sea tan fácil de evidenciar. Un veterinario probablemente sí lo pueda identificar con rapidez, pero la distensión no es un síntoma tan notorio. Nuestro perro va a estar muy incómodo, va a tener normalmente dificultad para respirar, se hacen en una posición en la que intentan captar más aire y es que empiezan a estirar el cuello hacia arriba y están en una posición en la que no se quieren mover. Estos animales empiezan a presentar una respiración muy agitada, tienen taquicardia, también empiezan a babearse, empiezan a quejarse, es una condición muy dolorosa y muy incómoda, entonces ellos siempre empiezan a mostrar esos síntomas. Están débiles, están con dolor. El diagnóstico principal se da a través de las radiografías. En una radiografía abdominal vamos a poder evidenciar la distensión abdominal y si hay una torsión o no. En caso de que logremos evidenciar alguno de estos síntomas en nuestro perro, es indispensable que acudamos inmediatamente al veterinario porque acá el tiempo es crucial. Lo más importante va a ser estabilizar el paciente de inmediato. Esto se hace a través de oxigenoterapia, la aplicación de líquidos intravenosos y es muy importante la descompresión de ese estómago. Por eso se debe introducir una sonda a través del esófago hasta llegar al estómago para lograr sacar la mayor cantidad de gas que podamos. El tratamiento definitivo de esta condición es quirúrgica. Se debe entrar a cavidad abdominal a hacer una laparotomía donde el médico cirujano se va a encargar de retornar el estómago a su posición original, descomprimirlo, y es muy frecuente y lo indicado es que podamos hacer una intervención que se llama gastropexia, lo cual significa pegar el estómago a la cavidad abdominal, a las paredes del abdomen, para que esto no vuelva a aparecer, para que así el estómago quede fijo a las paredes abdominales y no se vuelva a rotar. Normalmente el pronóstico de estos pacientes es reservado. En mi experiencia creo que la cirugía puede ser muy satisfactoria siempre y cuando se haga con rapidez. Entre más tiempo pase, va a haber una mayor predisposición a que los órganos se queden sin oxígeno, a que hayan estrangulaciones intestinales, a que hayan más consecuencias. Por eso es muy importante que ante cualquier síntoma clínico seamos muy atentos y podamos llevarlo al veterinario. Y recuerda que si tú tienes alguna raza grande o gigante con mayor razón, cuando veas alguno de estos síntomas de incomodidad, debes tener presente que puede estar dentro del diagnóstico. Si tú tienes un San Bernardo, un Labrador, un Golden, un Bernés de la Montaña, un Guaymarán, un Gran Danés, todos estos perros de raza grande y gigante, como tienen esa profundidad mayor en el tórax, como les expliqué al inicio, tienen una predisposición mucho mayor a sufrir de esta enfermedad. Por eso no es tan común en razas pequeñas. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya quedado claro esta enfermedad de dilatación vélvulo-gástrica, una enfermedad mortal y muy peligrosa, a la cual debemos correr y debemos conocer muy bien. Por eso si tú tienes un amigo que tenga un perro de las razas que te mencioné o tiene un perro de raza grande o gigante, te recomiendo que le envíes este video con rapidez para que conozca las manifestaciones clínicas y esté muy preparado para conocer esta enfermedad. Espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda suscribirte a mi canal, cuéntame en un comentario cuál es la raza de tu peludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.